En el resguardo La Laguna, en la Paz Cesar, se registró el homicidio de un indígena de la etnia Yupa. Por el crimen, hay un capturado. El indígena fue identificado como Jorge Luis Araujo López, de 20 años, quien falleció cuando era atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. En el hecho, el supuesto agresor resultó herido, siendo remitido a una clínica de Valledupar, en donde según permanece bajo la custodia de los guardas indígenas para que pague una condena bajo las leyes de dicha etnia. Según lo que se ha dado a conocer por las autoridades del resguardo, la riña entre las dos familias se presentó al parecer cuando los involucrados bajo el estado del alcohol discutieron y posteriormente se agredieron con flechas, resultando gravemente herido Araujo López en la región del Pecho, quien falleció horas después. 0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.